Dos jóvenes se encuentran vivos de milagro, ya que en el vehículo taxi en que se movilizaban fue a caer a una alcantarilla a un lado de la carretera que conduce Huicalpaz y a la Libertad, tras perder el control del volante en una curva debido a que el conductor de otro vehículo le encandiló la vista al llevar encendida las luces LED. El hecho ocurrió exactamente en el kilómetro 147 sobre la carretera que conduce Huicalpaz y a la Libertad. Los dos jóvenes que viajaban en el vehículo taxi, luego de precipitarse al abismo, quedaron en el interior del carro, siendo auxiliados y rescatados por personas que circulaban por el sector. Gracias a Dios, resultaron solo con golpes en distintas partes de su cuerpo y el susto de sus vidas. En este percance vial que dejó con mucho asombro a las personas que circulaban por el sector, por igual fortuna no se registró a ninguna persona fallecida. Aparentemente el conductor regresaba de realizar un viaje en el municipio de La Libertad. Las autoridades policiales trabajan constantemente para evitar que se den más accidentes de tránsito en el departamento, para que los conductores respeten las señales de tránsito. La Policía Nacional da recomendaciones a la población en no permitir la manipulación de pólvora a menores de edad y personas en estado de debilidad. Especial cuidado y atención a menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad diferente. No conducir bajo los efectos alcohólicos. Respetar los límites de velocidad. Uso del casco de protección del conductor y del acompañante. Conductor y pasajero del vehículo. Usar siempre el cinturón de seguridad. Peatones, usar el uso de las vías responsables y las tutelas a los menores de edad. Y no introducirse en estado de debilidad en playas y balnearios. En Chontales, María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.